Hola gente, estamos acá en este hobby de parkour, en donde mientras avanzamos, la dificultad irá subiendo, así como muestra el cartel. Ahora mismo estamos en muy fácil y vamos a llegar hasta lo extremo, ahora mismo como si con mi causa el ayudante, que dice Comience el hobby aquí, mira mis consejos, perfecto. Ahora sí, empezamos épicamente, por ahora está fácil, vamos a agarrar el checkpoint, pum, perfecto. Ok, este saltito es más difícil de lo que parece, perfecto. Mira, acá está el ayudante otra vez, dice, ten cuidado cuando estés caminando, no querrás precipitarte accidentalmente a tu muerte. Bueno, esto está demasiado sencillo, te digo yo, ¿no? Tampoco es que me vaya para acá. Ok, etapa 3, perfecto. Esto es como una culebrita, hay que caminar tranquilamente. Y bueno, llegamos acá, épico. Etapa 4, dice acá. Esta es una armadura, puedes trepar en ella, pero trata de no... Y se acabó ahí. Ok, supongo que de no caerme, pero bueno. Bueno, saltito por acá. Por ahora seguimos en la etapa muy fácil, así que no hay que preocuparse. Llegamos a la etapa 6, perfecto. Dice acá. Cuidado cuando saltes, no querrás terminar atrapado en el vacío. Bueno, creo que no es necesario saltar. Mira, lo paso así. Qué loco. Bueno, qué locura. Acá sí es necesario saltar, creo. No, tampoco. Bueno, son saltitos bastante sencillitos. Acá otra vez dice, no pises estos bloques rojos. Podrías morir y eso dolería. Perfecto, ok. Hay que saltearnos esta parte así, pum, listo, perfecto. Lo rojito no hay que tocarlo. Es bastante obvio, pero igual el ayudante nos lo dice, ¿no? Obviamente, porque para eso nos ayuda, porque se llama ayudante. Ok, escuchemos la música. Está bajando el tono. Antes era más alegre. Ahora está bajando un poquito su tonalidad. Ahora estamos en la etapa fácil. Mira, hemos subido de etapa. Dice, buen trabajo, eres natural. Todo lo que queda es llegar al final. Buena suerte. Ok, nos desea la suerte el ayudante. Perfecto. Creo yo, o no sé tú, pero mi personaje se ha vuelto más realista. Antes era más Looney Tunes, pero ahora como que tiene más sombra. O no sé si estoy loco. Pero bueno, saltamos por acá épicamente. Ya estamos en la etapa 11, por si acaso. Ahora etapa 12. Bueno, esto solo hay que esquivarlo. No hay que tocarlo rojo, básicamente. Y ya, llegamos acá. Perfecto. Acá saltamos. Pum, 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 pum. Ya, ni problemas. Ok, esto también se salta. Esto es un poco más estrecho, ¿no? Pero no hay problema. Esto de acá, uy, mira, tiene el signo de Roblox. Mira, Roblox. Qué locura. Bastante buen detallito. Ok, lo mismo. Ahora esto es más estrecho. Creo que es lo mismo de la anterior prueba, pero esta vez todo es más estrecho. Más chiquito, para que te puedas llegar a caer. Pero bueno, no hay problema, no hay problema. Esto se pasa todavía fácil. El stage. Ok. Esto, cuidadito, que esto puede ser peligroso. Uy, me bajé la vida, loco. Cuidado, batería. Ok, etapa 19. Todavía estamos frescos. Ok, acá creo que vamos a cambiar de etapa. Ahora escucha la música. Mira esta gran diferencia. ¡Wow! Se puso de negro todo. Etapa 20. Entramos a la etapa normal. La música ya está tétrica, viejo. Está muy lenta. ¡Wow! Bueno, bueno, bueno. Ahora sí. Cuidadito con esta locura. Ok, satamos acá. Perfecto. Agarramos este checkpoint. ¡Wow! Está todo de negro, viejo. Ok, esto todavía está pasable. Todavía está fácil. Pero eso sí, la música me da mal rollito. Esto también todavía se puede pasar sencillito. Estamos en la etapa normal, así que no hay mucho de qué alarmarse. Solo hay que saltar y ya está. El personaje está... Uf, está tétrico, viejo. Esto es por acá. Hay que saltar por acá. ¡Fumba! Ahí está. ¡Uy! Cuidado, brother. Esto puede ser macizo. Maquiavélico. Listo. ¡Uy! Uy, esto es una... Esto es finito, viejo. Esto ya está complicado, ¿verdad? Cuidado, 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 cuidado. Listo. Llegamos. Etapa 25. Ok, esto es saltar. Cuidado con eso, rojito, porque me puede llegar a matar. Parece una mina eso. Una mina terrestre. Ok. Checkboy 26. Y esto es saltarinas. ¡Pum! ¡Pum! Ya, esto todavía se puede pasar easy por ahora. Pero se va a complicar más. A ver, listo. Llegamos. Ok, ¿qué es eso? Eso es algo súper rojo. Cuidado. Ok, esto también asumo que no hay que tocar lo rojo. Lo rojo es malo ahora. ¡Wow! Esto sí está complicado. Esto sí está complicadito, te digo yo. Bueno, bueno, bueno. Está pasable, está pasable, está pasable. Bien, bien, bien. Ok, etapa 29. Esto sí está decente. Pero ahora se va a complicar más. Ok. Entramos a lo difícil. ¡Dios! La música ni se entiende. Ahora estoy todo rojo, man. Esto ya es una locura. Mira, estamos en la etapa difícil. El calor está subiendo. What the fuck. Parece que estamos en el infierno, viejo. El calor arde. Ok. Hay que saltar por aquí. Mi personaje ahora tiene unos pequeños tics. Mira, 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 mira. A ver tu tic. Bueno, no sé si lo quiere hacer. Con cuidado. Ahí está, lo hizo. Igual camino súper raro, ¿no? Guay, esos tics dan un poco de miedo, ¿no? Te digo yo. Saltamos por acá. ¡Uy! Me hajo vida. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto ya se está poniendo complicado. Picante. ¿Qué es esto? Es como una especie de torre, ¿no? Ok. Hay que saltar por acá. La sombra no me deja ver bien. Así que con cuidado nada más te digo yo. ¡Wow! La música ha cambiado bastante, ¿eh? Cuidado con ese detallito. Ok. Estamos ya por aquí. Saltamos. Perfecto. Bien. Llegamos. Piola. Etapa 33. Hay que saltar esto con sigilo. ¡Wow! Ok. ¡Uy! Cuidado. Me bajé la vida, loco. Ya. Subimos esto tranquilamente. Tengo unos tics en la cabeza y en los brazos. ¡Qué locura! Ok. Bajamos. ¡Ay, ay, ay! Viejo. ¿Qué es lo que es, muchacho? Eso me bajó vida. Bastante encima. Ok. Etapa 34. Perfecto. Me sirve. Aquí hay una bola roja. Hay que saltarla bien. Perfecto. Esta bola con superficies. Perfecto. ¡Pum! Bien. Llegamos. ¡Wow! Me hice un poco de daño. Cuidado. Si me caigo me voy al tacho. Así que no me quiero morir así, muchacho. Ok. Bien, bien, bien. Se está complicando, ¿ah? Cuidadito. Ya estamos en difícil. Ahora no me puedo imaginar lo extremo. What the fuck? Oiga, ¿qué? ¿Escuché algo atrás? What the fuck? ¿Se escuchó como partículas o algo así? No sé, viejo. Ok. Etapa 35. Vamos acá. No vamos a lo negro porque asumo que eso mata. O es una caída bastante loca. Ok. Esto es... Esto es bastante raro, ¿eh? Ok. Saltamos acá. Perfecto. Bien, 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 bien. Nice. Ok. Etapa 37. Este es un lugar full de láseres. Qué locura. Ok. Por acá. Vamos tranquilamente. Y sin tocar lo rojo porque lo rojo mata. Ok. Lo único extraño son mis tics. Que todo se volvió rojo así. Mi cuerpo está rojo. Se supone que el lugar está ardiendo. La música se puso tétrica. El lugar es negro. Antes era celeste, azul, amigable. Y ahora se ve bastante tétrico. 39. Perfecto. Hay que bajar por aquí. Ok. Por acá, por acá. Esto es como pruebas raras. Ahora, ¿por dónde voy? Tengo que saltar. No creo, ¿no? Por arriba. Ah, creo que por arriba. Acá. Acá. Ok. Y va a saltar, man. Me va a suicidar. Ok. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué locura, viejo! Ok. Por acá. Saltito. Me sirve. Listo, listo, listo. Estamos bastante bien decentes. Ok. Por acá. ¡Pum! Listo. Ya vamos a llegar al siguiente checkpoint. Así que asumo que vamos a entrar a lo realmente peligroso. Ok. Listo. Llegamos a lo extremo, viejo. Prepárate para el cambiazo. ¡Guau! Ahora se volvió más opaca la pantalla. ¿Te das cuenta? No hay ningún tipo de descripción en lo extremo. Así que va a ser algo raro. Ok, viejo. Eso ya me está dando miedo. Que aparezca cada rato. Me apareció antes y ahora otra vez me apareció. Vamos a subir por acá. Perfecto. Ok. Por ahora no hay mucho peligro en esto de acá. Pero eso sí. El miedo está carcomiéndome. Me voy de acá. Perfecto. No vais. Por acá. ¡Oy! ¡Guau! Ni me veo, viejo. A la justa veo mi sombra. Está todo negro. Partículas negras. Así como efecto de televisión vieja. Así, básicamente. Estamos en la etapa 41 y estamos ya en extremo. Cuidado. ¡Guau! Supongo que no habrá nada más después de esto ya. Vamos a ver qué hay en el final. Debe haber alguien. Un ser. Que está haciendo todo esto. Ok. Subimos por acá. ¡Oy! ¡Soy yo! ¿Qué hago yo, muchachos? El señor me saluda alegremente. Ok. ¡Laberinto! Cuidado. Eso es rojo. No lo toquemos. Ok. Acá hay láseres. Me dio un poco, pero no me bajó toda la vida al menos. What the fuck. Por acá debemos subir. Hay una mesa ahí tirada. Una mesa roja. Ok. No sé si me intentará explicar algo en el juego. Pero bueno. Ok. Etapa 44. Sí. Creo que debemos caer ahí. Exacto. Ok. Caigamos acá. Y vamos por aquí. Es como un lago de lo rojo. Lo red. Ok. Alcantarillas de lo rojito. Ok. Por acá parece ser la buena. El camino bueno. Ok. Perfecto. ¡Otra vez soy yo! Wow. ¿Por qué aparezco yo ahí? Ok. Etapa 45. Perfecto. Otra vez el lago rojo. Vamos por acá. Esto parece literalmente el infierno, man. Así que posiblemente sea eso. Que estemos en el infierno. En la purga. En el purgatorio. Ok. Etapa 46. ¿Qué es esto? Parecen personas. Estructura de personas así. De dibujitos. Ok. Esa criatura o cosa que se me apareció ahí. Fue raro. Por acá. Saltito. Ok. Tenemos que llegar hasta acá. La puerta de aquí. Perfecto. Ok. Esto parece un lore. Esto es como una cárcel. Y acá, mira. Están los rojos. Y los negros están acá. Parece que mirando a los rojos. Asumo yo que los negros son los guardias de seguridad. Y los rojos son como los prisioneros, ¿no? En este mundo. Y acá hay un guardia. Qué raro todo esto, ¿no? Mira. Esto es como una cárcel. Aquí hay bastantes personas rojas. Como que encarceladas y condenadas a la muerte. Asumo yo. Esto es raro. Ok. Tiene un lore esta tontería. Este juego es bastante profundo. Ok. ¿Y cómo llego a la siguiente etapa, muchacho? Que eso ya me da cosita. Ok. Creo que por acá. ¿Pero por dónde? Ok. ¿Por acá? Esta es una cárcel. Ah, mira. Acá hay un hueco. Ok. Esto parece una salida. Parece que un rojo ha hecho esto. Ok. Por acá saltamos. Hay especies de cosas de acá que me interrumpen la entrada y la salida. Ok. Por acá. Laberinto. Ok. Subimos. Hay que subir por aquí. Ok. Salimos de la cárcel. Era como una cárcel esto. La salida. Etapa 48. Interesante. Hay que saltar por acá. Acá hay carros de los rojos. Mira. Ahí está. Carritos. Esos son camiones. What the fuck. Ey. Apareció debajo de mí esa cosa morada. Ok. Son como carros, ¿no? Tienen estructuras de carros, camiones. Pero ese carro está volteado. Amontonados. Y destruyeron la pizza. What the fuck. Casi me muero. La pista la destruyeron. Todo. Mira. Qué locura. Etapa 49. ¿Qué es eso, viejo? ¿Y cómo llego así ya? Camino nomás. Dar vuelta. No, viejo. Ya. Voy de uno nomás. Ya fue. Uy. Suena bastante esto. Ok. Entramos a... A lo raro. Conexión perdida. Ey, peque. Restablecimiento de la conexión. ¿Qué? Suces. ¿Qué es eso? What the fuck. Ah, llegué al principio, viejo. Hola. Pero acá falta el ayudante. Ok, ok. Perfecto. Hay que pasar esto. Tranquilidad. Etapa 51. Esto es lo que ya pasamos, ¿no? Qué raro. Otra vez el ayudante. ¿Qué? Brother. ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué es ese idioma? Y esa sonrisa. Esa sonrisa es muy de maquiavélico, te digo yo. Ok. Una cosa rara. Parece una clave. O, bueno, letras ahí aleatorias, tal vez. Yo qué sé. Ok. 55. Ha cambiado eso. Es raro, es raro. Y seguimos con lo mismo, mira. Está bastante loco esto. Llegamos, regresamos, mejor dicho, a lo inicial. Pero la música sigue siendo tétrica. Ya no es la alegre. Así que, no sé yo, ah. What, el ayudante ha cambiado bastante. Ok. Hay que seguir nada más. Viejo. Acá veo que hay otro checkpoint para seguir subiendo. Ok. Subo, ¿no? What the fuck. Ayudante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 ayudantes y estoy diciendo algo. No entiendo. ¿Qué has hecho? You made this. Creo que me están diciendo que no juegue. Conexión terminada. What the fuck. ¿Me mataron? Oh, ¿qué? ¿Qué? Oye. ¿Un tuyo, ah? Oye. Oye, te has cagao. ¿Qué es eso? Final malo. A la huevadas. Oye, que era un monstruo que estaba en los back, rollo. Final malo. Entonces debe haber un final bueno. Pero será para la próxima. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss.